Los representantes legales y dueños del bar SHOT solicitaron una audiencia ante un juez para reabrir el sitio, que se mantiene asegurado por la Fiscalía General del Estado por las indagatorias en los casos de desapariciones forzadas registradas en el sitio. La audiencia general estaba programada para este jueves por la tarde, a las 13 horas en la Sala 1 del Centro de Justicia de Río Nuevo. Sin embargo, fue diferida para el próximo 20 de julio tras la petición del asesor jurídico. De acuerdo a la Fiscalía General del Estado, los propietarios del sitio solicitaron la audiencia ante un juez para que les permita abrir el lugar y se retire el aseguramiento de las instalaciones. La Fiscalía mantiene custodia del local en la zona hotelera para las investigaciones por el caso de desaparición forzada de un joven. A la sala acudieron familiares de la víctima, así como representantes legales del sitio, quienes fueron los que solicitaron que la audiencia se difiriera. Gracias por ver el video. 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 Gracias.